Servicio Nacional de Rehabilitación Para hacer lo que están haciendo ustedes se necesita, aparte de mucha constancia, se necesita una palabra que no está demasiado desmoda, que es amor. Lo que es el amor al otro. Es muy difícil que alguien que no trabaje con deporte sepa la empatía que tiene el profesor, el doctor técnico, el médico, el financiero, con el atleta. En este caso, atleta con alguna discapacidad, pero atletas al fin. Y si no son atletas que compiten, son atletas que compiten contra la vida, es decir, están tratando de superarse. Realmente felicito al departamento de deporte y fundamentalmente lo felicito a todos y les agradezco el favor a todos. Somos más de 15 profes que estamos trabajando dentro de lo que es el departamento de recreación y deporte. Algunos lo conocen, otros no. Pero esta semana van a tener la oportunidad de conocerlo y de hacer muchas prácticas. Ahora, Cocho dice que tenemos que, como profesionales, manejar la regla de las 3D. La regla de las 3D dice que hay que saber detectar, derivar y nunca diagnosticar. Las 37 lumièreas rojas de aromas Talcate Viva 3 Final Accesito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.